La preocupación que tenemos es el alto índice de impunidad, pues a pesar de tener una legislación que ha avanzado y que reconocemos que ha avanzado, todavía en Colombia, según el informe, hay aproximadamente un 80% de impunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres denuncian, que las mujeres llevan sus casos ante la justicia y el 80% de los casos está aún sin resolverse. Esta es una gran preocupación y de alguna manera lo que estamos pretendiendo con esta información y con este informe es que el Estado colombiano entienda y se comprometa a disminuir esta brecha que en este momento existe entre la letra escrita y la realidad. Las principales barreras que tienen las mujeres para hacerle a la justicia son las de carácter histórico, o sea, el no reconocimiento de su ciudadanía y de sus derechos. Y otra que es muy importante es el desconocimiento o la dificultad que hay para los funcionarios y los que operaron de justicia de entender que las normas han cambiado. Entonces hace tres años salió la ley 257 que plantea, por ejemplo, que el acoso sexual es un delito o que la conciliación no es obligatoria, pero siguen planteándole a las mujeres que la conciliación es obligatoria, que es muy importante. O sea que no se... siguen como con la idea histórica de la ley anterior y es la cultura de que no vean las mujeres todavía como sujetas ciudadanas con derechos a actuar. E indudablemente otro gran problema que hay para que las mujeres puedan acceder a la justicia es las mismas mujeres no conocen sus derechos, no saben que tienen derecho a vivir una vida libre de violencias y ven también natural esa vida que llevan y no denuncian. Entonces hay un gran subregistro, no hay información, las mujeres no denuncian. Y también la desconfianza en la justicia, porque las mujeres que denuncian, como hay tanta impunidad, eso se vuelve como una bola de nieve de información, la gente se cuenta para qué denuncia, para qué denuncia, para qué denuncia, si no pasa nada, entonces las otras mujeres no se animan a denunciar.